Tacones en la mano. 3.40 minutos de la tarde, seguimos en Tacones en la mano. Bienvenidas a cualquier hora de esta jornada. Y tenemos una invitada muy especial, ella es Yelitza Manrique. No podíamos hacer este programa sin invitar a la encargada de la parrilla de programación del Canal TRO. Una responsabilidad permanente que tiene de hacer contacto con toda la teleaudiencia y de tocar los principales temas de interés para toda la región. ¿Qué tal les parece? Súper invitada, bienvenida a Yelitza. Hola, ¿cómo estás, Yelitza? Hola, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, saludo. Ay, Onara, aquí tenemos el antibacterial para que te lo quieras poner un poquito. ¿Cómo estás, Yelitza? Bienvenida a Tacones en la mano. Felices de tenerte hoy acá. Bueno, antes de tocar el tema que vienes acá principal, que es el cambio, que es el cambio de programación de la parrilla del Canal TRO, quiero que hablemos un poco acerca de todo tu recorrido, porque, bueno, estaba mirando Comunicadora Social, más de 11 años de experiencia. Cuéntanos, porque has pasado también por varios canales, has ganado premio India Catalina. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como comunicadora. Sí, yo llevo 11 años en la industria audiovisual, pero 11 años en la televisión pública de Colombia. Yo empecé mi práctica profesional con RTBC, después fui parte del equipo de Señal Colombia en programación de señal. Estuve como en esa consolidación de la franja de mi Señal Colombia, cuando eso arrancó ese proyecto que ya lleva rato allá. Sí. Después vine a trabajar con Canal TRO. Estuve cuatro años con el canal y de ahí me fui a trabajar a Canal Capital, dos años y medio. En ese ejercicio con Canal Capital me dieron la posibilidad de trabajar en la transmisión multidestino del Papa Francisco a la visita a Colombia. y tuve la posibilidad de ser la productora ejecutiva para el país de la transmisión. Pues fue una transmisión que estuve en 80 países. Y muy bonita además. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Además de la... Cuando María cantó al Papa, ¿no? Fue genial. O sea, todo se les pertenece. O sea, eso fue... Yo digo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en mi carrera y en mi tema profesional y es porque estuvimos 1,030 personas trabajando en todo el país para esa transmisión. 1,030 personas. Y lo mejor de todo es que todos éramos de Colombia. Pues el talento fue colombiano, no se tuvo que contratar a otros países y fue un ejercicio que unió la televisión privada y la televisión pública porque Caracol Televisión y RCN Televisión se vincularon a toda la propuesta liberada por RTBC, quien fue quien hizo la gran transmisión. Y canales regionales, Teleantioquia, Telecafé, estuvieron también ahí participando y Canal Capital. O sea, toda la televisión pública y privada se volcó a ese evento, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy buena. Pues es un orgullo para el Canal Trotener es la experiencia de Yelitza. Bienvenida, Yelitza. Muchas gracias. Y bueno, queremos saber todos cómo es este tema de la responsabilidad que asume a partir de esta semana el canal. Bueno, el canal ayer, bajo la directriz de la gerente Amanda Jaimes, generó unos comunicados donde se le informó a los televidentes de las medidas que iba a tomar el canal como empresa y en su parrilla de programación. ¿Por qué? Porque pues teníamos que empezar el pico y placa ambiental y laboral, lo llamamos como pico y placa laboral para que también los tiempos de permanencia de las personas en el canal fueran más bajos y no se estuvieran como todos juntos acá al tiempo en las instalaciones del canal. La parrilla de programación también se tuvo que cambiar y se estructuró de una manera donde entraran también contenidos infantiles alineados a una iniciativa del Ministerio de las TIC en conjunto con el Ministerio de Educación donde tenemos contenidos infantiles para los chiquitos y jóvenes y adolescentes que están en casa por pues todo el tema de estar aislados para prevenir la propagación del virus. Bueno, Yelitza, y hablando de este cambio que tuvimos en la parrilla del Canal TRO, yo los invito para que vean estos cambios que vienen para todos nuestros televidentes por estos días. El Canal TRO ha decidido realizar algunos cambios en su parrilla de programación y en el desarrollo de sus jornadas laborales mientras se estabiliza la situación en el país. Empezamos internamente haciendo jornadas de trabajo muy especiales como temas de ventanilla única que irán de 9 de la mañana a 4 de la tarde como temas de teletrabajo. Se mantendrá vigente el sistema informativo de Oriente Noticias en sus horarios habituales de 6 de la mañana y de 1 de la tarde. Asimismo, el café de la mañana reducirá su horario y continuará solamente desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Dentro del sistema informativo estemos dándole a ustedes, señores televidentes, permanentemente los diferentes protocolos que hay para la prevención y que se siga expandiendo este tema del coronavirus. Sabemos que debemos ser muy solidarios, muy comprensivos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores. Recordemos nosotros en casa y a través de las redes de difundir y de viralizar dos hastas que están como tendencia y que los debemos incorporar y ayudar a socializarlos. Hasta yo me quedo en casa y hasta está en tus manos. La parrilla de programación tendrá modificaciones para incluir programas educativos, culturales e infantiles pensando en la población que se encuentra en aislamiento preventivo por cancelación de clases en los colegios de todo el territorio colombiano. Bueno, y esta es la programación para todos estos días que vamos a estar en cuarentena, vamos a estar los televidentes en nuestra casa, como vimos, vamos a tener temas culturales, infantiles, para todas las personas que nos están viendo todos estos días por el Canal TRO. Bueno, Yelita, y tú también eres mamá, ¿cierto? Bueno, que controles también. Metámonos un poquitico como a tu vida personal, porque yo sé que de todas maneras uno como mamá, ¿cierto? Pues se preocupa por sus hijos, por todo lo que está pasando. ¿Qué medidas has tomado tú en tu casa o qué te dicen tus hijos acerca de todo lo que estamos viviendo? Yo tengo una niña de seis años y pues ella vive conmigo y mi mamá también, entonces ellas están aisladas. He tratado de decirles la importancia de quedarse en casa, de no salir, entonces prácticamente la que está saliendo soy yo, porque como le decía esta mañana a la gerente, nosotros somos un medio de comunicación que como de pronto los sistemas de salud no paramos, estamos siete por veinticuatro todo el tiempo y estamos atendiendo a todo lo que nos demanda informar a los ciudadanos de lo que está pasando, sobre todo en el Gran Santander, los dos departamentos de influencia del canal, Santander y Norte de Santander. Entonces pues les he mostrado mucho el tema de las campañas, de miren la casa, pues mi hija al fin de semana me hizo una pataleta terrible, que teníamos que salir y yo que no, por favor. Entonces sí, es complicado, ¿no? A veces los niños no dimensionan la gravedad porque estamos acostumbrados a un ritmo de vida y a un acelere y a un corre, corre y pues nada, ha tocado como poco a poco irle explicando el tema, pues ya está muy familiarizada con el tema y mi familia, todos han hecho conciencia de la importancia de estar en casa. O sea, eso sí. Eso es lo más importante, básicamente que los adultos sean como las personas responsables porque de pronto los chicos, bueno, los bebés y también los adolescentes toman el tema más como, bueno, del colegio nos dijeron que nos quedáramos en casa porque hay como un virus, una gripa extraña, no sabemos muy bien qué es, pero nada, veámonos entonces con nuestros amigos, vámonos a comer, vámonos de pijamada, bueno, todos los planes que les gustan como a los chicos. Pero dándoles una solución, ¿qué podríamos hacer? Pues una solución como para invitarlos a ver, no salgan, sino quédense conectados con la parrilla de acá. Sí, y es que la programación, pues como la vimos, va a estar movidita para que la gente se quede en su casa, se quede conectada. También quería preguntarte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta modificación, esta parrilla? ¿Hay un tiempo estipulado? Nosotros estamos alineados a las directrices del gobierno nacional, a las directrices de los gobiernos departamentales y locales, entonces pues todo se va a ir dando en la medida en que se vayan haciendo comunicados y si nos hacen más restricción, pues vamos a estar haciendo más uso de programas pregrabados que en vivo, pero pues la indicación y la directriz de la gerencia del canal es seguir con nuestro sistema informativo, que es lo que pues estará informando todo el tiempo a la teleaudiencia del canal Trump. ¿Se creó de pronto como alguna estrategia para llegar a todo tipo de público? Como un poco retomando lo que estábamos hablando y lo que está diciendo Silvia hace un minuto, y es, no sé, como un programa específico para los niños, tal vez entre los cinco años para abajo, uno de los cinco a los diez, para los adolescentes, para nuestros abuelos que les gusta estar pues como informados sobre temas un poco más culturales, hablemos un poco sobre eso. Sí, ayer con la gerencia participamos de una reunión virtual convocada por MITIC, estuvo delegada del Ministerio, estuvo delegada del Ministerio de Educación y estuvo un representante de uno de los canales que ya estuvo en comunicación con el Ministerio de Cultura y vamos a hacer una gran red de contenidos de la televisión pública. De ahí se van a subir todos a una nube y ahí se descarga y vamos a empezar a armar parrillas para audiencias por edades. Esta fue una iniciativa del Ministerio de Educación donde ellos nos dijeron por favor traten de consolidar sus parrillas por edades, pues en el entendido que hay gente, audiencia y chicos desde cero a 18 años en casa porque no han podido estudiar. Por ejemplo, para jóvenes, ¿qué podemos encontrar en la nueva programación? Pues es que estamos construyendo esa gran base de contenidos de todos los canales, estamos los ocho regionales y está Señal Colombia vinculada a la iniciativa y ya cuando hoy tengamos esa gran lista de contenidos, pues ya empezaremos a estructurar e irlos metiendo paulatinamente a la parrilla de programación. Bueno, pues Yelitza, estaremos súper pendientes del contenido que nos trae esta nueva parrilla del Canal Tro, esta nueva parrilla de programación. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado las dudas, por contarle a todos nuestros televidentes algo de lo que van a encontrar en esta estrategia que apunta a la responsabilidad social frente a lo que está sucediendo mundialmente. Nosotros vamos a una pequeña pausa de comerciales. Ustedes quédense conectados con esto que se llama Tacones en la mano.